Aprieta Que muchachita, tu me tienes loco Te tengo en salsa, que buena tu estas Cuando lo meneas, aumenta mis ansias Firmas mi sentencia, me vas a matar Eres el ingrediente que en mi mente siempre esta presente Tu forma de caminar me calcó en la mente No me interesa lo que piense la gente Me das una oportunidad y seré tuyo por siempre Eres mas que tu amigo, te plancho y te cocino De mi recibirás solo amor y cariño Haremos la receta justa y perfecta Solo tu y yo, tremenda fiesta Golpe bajo y DJ Black Otro palo, Salón de la Fama Ya tu sabes quien es Yo te tengo en salsa Ay que rico mami Yo te tengo en salsa 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 Mamita linda Yo te tengo en salsa Ay a ver Bello, bello, perfecto Muy bien Ajá Perfecto Aquí tenemos todo Pepitonas, mejillones, madre perla A ver Que más Jengibre molido Canela Perfecto Y mis pastillitas azules por supuesto que no pueden faltar A trabajar Patricia Ay, Humberto Ojalá todos los días fuera como hoy Pero ¿y por qué, negra? Bueno, ¿y qué fue lo que pasó hoy? Bueno, que volviste a ser el hombre de antes El hombre que me enamoró Que me hacía sentir importante Bella Querida Porque yo hoy sentí que me querías, mi amor Ay, pero bueno Y entonces, negrita Mira, negrita Que cada vez que tú empiezas a decorarme así Es porque me vas a pedir algo Así que eche para afuera de una vez Que yo lo que quiero es dormir Ay, mi amor Yo lo que quiero es que te enseries, ¿sabes? Yo quiero que volvamos a ser una pareja feliz Una familia Pero contigo Porque si no, no estamos completos Bueno, pero no, no Es que por mí no hay problema, ¿viste, negra? Lo que pasa es que con el carácter de ese menor Va a ser muy difícil, ¿sabes? Ay, Humberto El que quiere puede, mi amor ¿Qué te cuesta? Además tú y yo tenemos derecho a ser felices, mi vida ¿Tú no crees, mi amor? Claro que sí ¿Cómo no? Claro que sí, mi negra Claro que sí Pero bueno, mañana O sea, le echamos pichón a partir de mañana ¿Me entiendes? Pero ahora vamos a dormir, negra Bueno, está bien, mi amor Pero ya sabes ¿Te acuerdas lo que me prometiste, no? Sí, va, claro Está bien, mi amor Duerme tranquilito Que yo voy a dormir Despierta Voy a seguir soñando Bailas del infierno ¿También a esas le llamas así? ¿Cómo estás, muchachos? ¿Cómo estás? Viva dentro Viva dentro Viva dentro Viva dentro Yo pensé que... Oye, pero ya me estoy cansando No, no, pero... No, no, y te está saliendo pelo Sí, bastante Pero yo pensé que las únicas bailas del infierno eran las mías, ¿no? No, porque las tuyas son las más infernales, las infernales, las infernales, porque tú... Bastante que... Bueno, porque lo que te faltó fue metérmela por la cabeza también, porque así me tratabas Sí, pero con ese tesón y esa fortaleza te convertiste en el mejor de los chefs El mejor de todos Y la verdad es que... ¿Cuál es el problema ahorita? Porque la verdad es que cuando me llamaste te sentí... Te sentí inquieto Por eso es que estoy aquí No, no, no Yo estoy bien Yo estoy bien Yo estoy bien Lo que pasa es que querés pasar por aquí para conversar con unas cositas Tienes tiempo sin verte Que cada... Sí, o sea, te conozco cuando empiezas a hablar rápido Tienes algún problema Ven, ven, ven Ven Ven, ven, ven Es que se te caen las ollas Por eso es lo que te pasa Ven, dime Dime qué problemas tienes con esa mujer Mientras que vamos a preparar algo aquí nosotros Mujer, yo hablo de mujer Yo hablo de mujer Porque yo estoy siempre con la mujer ¿Y por qué crees que yo soy el maestro y tú el alumno? Vamos a escasear las penas mientras preparamos un buen día Todas las madres nos preocupamos por nuestros hijos Cuanto más cuando... Cuando no sabemos nada de ellos Pero es que eso te hace daño, mami Acuérdate que tú ahorita no puedes preocuparte por nada ni por nadie El médico te lo dijo ¿Cómo hago yo para no preocuparme por Patricia, mi amor? Si me angustié tanto cuando se fue Imagínate ahora que sé que... Que la está buscando la policía Mami, mami, ya quédate tranquila, ¿sí? Quédate tranquilita porque te puedo dar una recaída, ¿sí? Por favor ¿En qué lío se habrá metido esa muchacha? ¿Dónde estará? ¿Qué sabes tú, mi amor? Mami, Patricia no hizo nada malo, de verdad Yo sé... yo sé que ella hizo mal en irse de la casa así, sin avisar Pero ella no ha hecho nada, de verdad ¿Segura? ¿Cómo tú lo sabes? Bueno, mamá, porque la conozco Porque yo sé que ella aprendió de ti y de mi papá Los mismos valores que yo sé Y eso nunca se olvida, mami Por eso siempre se lleva aquí Y aquí Es muy difícil torcer ese camino Así que usted ya No se mortifique más Y duerma Y descansa Y relájese Porque mañana será otro día Te amo, mami Te amo yo Y buena muchacha Así es Adriana Es una mujer fuera de serie, maestro Ella es dulcita como el almigo Ella es fuerte como el ajenjo Porque tiene su carácter Y tiene que conocerla Es inteligente Y cocina Qué rico cocina esa mujer Unas cualidades para la cocina inmensas Y por eso es que estoy así Pero está bien Nunca había conocido a una mujer así Pero César, ¿cuál es el problema? ¿Es casada? No, no, no es casada Y tampoco tiene novio Entonces Bueno, que es un plato Que nunca voy a tener servido en mi mesa Porque ella es una mujer Que no está pendiente de De gente gorda Así como nosotros Que no le cierra el delantal Casi con dos vueltas Eso lo dice por mí, ¿verdad? Que eres que yo Pero mira, mira Mira que si me puedo Amar o bien el delantal No creas que no es así Es así Esto no está pendiente de gordos Yo te digo algo Mira Si esa tal Adriana Solo ve la parte El físico En los hombres De verdad No merece No, no, no Tampoco No, no Ella no es así Ella es muy inteligente Muy madura Es una persona Con unos sentimientos muy lindos No está pendiente De esas banalidades Ella no es así Bueno, pero si Si ella ve en ti La parte intelectual Estás hecho Porque tú lo que eres Es puro cerebro Y corazón ¿Y cómo hago para que ella Se dé cuenta de mi cerebro Y de mi corazón? A esto Bueno, existe Existe la atracción Esa atracción intelectual Que tienen las personas ¿Verdad? Eso es importante La atracción intelectual ¿Cómo es eso de la atracción intelectual? Bueno, la atracción intelectual Es que No sé Siente atracción por esa persona Pero Ahí viene intelectual A lo mejor Tu El cuerpo no va con la mente Pero Lo importante es Pensar bien Por eso pienso yo ¿Y cómo hago yo Para que ella se dé cuenta De esa atracción intelectual? Bueno Sabes que eso Lo más importante De una relación Son las cosas terrenales Ponerle Sabor a la vida Darle Darle sabor Para que Para que eso levante Para que sea Importante En una relación Pero sobre todo Tiene que haber Amor En esa relación Eso es lo más importante De verdad Oye, me estoy poniendo Como sentimental, ¿no? Sí, sí, sí Pero está bien, está bien ¿Cómo lo ves? Sí, no, no, no Muy bien, muy bien ¿Y cómo va la cosa? ¿Y cómo es el caldito Que nos está saliendo aquí? Que esto Hacía tiempo Que nos hacíamos esto juntos Ay, con ella Hablando de mujeres ¿Cómo se pone eso? ¿Pero qué le falta a esto? Falto algo No, no, no No, no Pero Pero ¿Cómo que Carlos Raúl No está? Pero si yo vine temprano Justamente para alcanzar Carlos Raúl no vino a desayunar Tuvo que irse Desde muy temprano Al hospital Supongo que A atender una emergencia Ninosca Ay Azalea Yo necesito hablar con él Tú sabes Por lo de nuestra situación Que más que yo quisiera Que ustedes dos se arreglaran Ninosca Pero que él no piense Que yo no voy a hacer nada Para recuperarlo Yo estoy dispuesta A hacer lo que sea Para defender mi relación Él es el que va a tener Que entrar en razón Sea quien sea La mujercita Que me lo está sonsacando De verdad Ya me puedo ir para mi casa Sí, sí, sí El cardiólogo que la atendió Me lo acaba de confirmar ¿Y por qué no vino el cardiólogo A darle de alta? Bueno Era lo más lógico ¿No? Bueno Es que yo le pedí Que me dejara darles La buena noticia Pero Como que fue un error ¿No? No, no, no Para nada Doctor Mire Si más bien Nosotras no hallamos Cómo agradecerle Todo lo que ha hecho por mí ¿No es así Adriana? Sí Sí, sí Claro Doctor Yo Bueno Es decir Mi familia y yo Estamos muy agradecidos De corazón Bueno, mami Vámonos para ver Si me da tiempo De pasar por el trabajo Vámonos ya, ¿sí? Mira, mi pana Me traes una varinesa Y para tomar Un arpa cuatro y maraca Una arepa de carne Mechay Un tres en uno ¿Qué pasó, jefecito? ¿Cómo sigue la señora Matilde? Bien, bien, bien Gracias a Dios Yo creo que hoy mismo Le dan de alta Ah, pero me imagino Que va a venir a descansar, ¿no? Bueno Bueno, lo único es que La señora Leticia Y de Cirié Van a tener que echarle Pichón a la cocina Claro que sí Aquí está Ay, Luciano Dos teteritos Y un guayorito Voy, Diego Ay Qué bueno que yo Te haya puesto a trabajar aquí Mientras te consigue un cupo, ¿no? Bueno, por lo menos Así consigues un urrealito Bueno, algo es algo, ¿no? Ay, tú estás bravo conmigo Porque te salí con una patada En el hospital, ¿verdad? No, no, no No, yo sé que tú estás Nerviosa era por lo de tu mamá Ay, entonces ¿Por qué estás así conmigo, pues? No, no es contigo, chamita Sino que Bueno, que mi mamá No dormió en la casa anoche Y Bueno, yo creo que fue Que se quedó en casa de mi papá Bueno, pero ellos están casados, ¿no? Ay, Diego Ustedes van a ir a por eso Sí, ya, no te preocupes Ay, yo me tengo que ir Se me hace tarde, chao Chao Chao, tío, bendición Dios me la bendiga, hija Eh, Diego Sí Tu mamá es una buena mujer Solo que le tiene miedo a la soledad Tenle paciencia, ¿sí? Aquí están los cafés Vale, muchachos ¿Qué pasa? ¿Nunca me han visto comiendo? ¿Qué tal es eso? El mayor ¿Ustedes sabían que el atractivo No siempre tiene que ver con el físico? No O sea Que un gordo como yo Puede resultar ser un tipo Muy atractivo ¿Y eso qué significa esto? Significa Que mi mayor atractivo Es mi intelecto No mi físico ¿Ustedes alguna vez Han visto a alguien Haciendo dietas del intelecto? No Entonces ¿Por qué Voy a hacer dieta? Si mi mayor atractivo Es mi intelecto Y mientras más gordo Es mi intelecto Es más Sexy Y entre otras cosas, chicos Porque yo hoy necesito Energía extra ¿Qué? Se acabó la chachara, pues Se acabó la chachara A trabajar A trabajar Concéntrense en lo suyo Mira, tu papá y yo Estuvimos hablando ¿Verdad, Humberto? Y bueno Después de tanto discutir Y discutir Nos reconciliamos, ¿sabes? Y nos reconciliamos Porque tenemos ganas De dar una oportunidad A esta familia, mi amor Ay, mi rey Por favor, escúchame Mi amorcito ¿Qué te pasa? Mira Escúchame algo Humberto Tiene toda Pero toda La mejor intención De cambiar Sí, sí Fíjate tú Mira lo que hizo Alquiló un anexo A una casa ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Buenísimo, mi amor Eso quiere decir Que le estás pensando En nosotros En ti y en mí Mi amor, por favor Te lo pido Un solo voto de confianza Uno solo, mi amor No, no, no Uno solo, mi amor Yo ya le pido, mamá Yo ya le he dado Demasiado voto de confianza A este señor Y tú también Lo sabías, ¿no? Mira Bueno, viejito Mira O sea, yo sé Que yo he metido Bueno, muchas veces La pata, ¿ves? Y que la verdad Que bueno Yo estoy un poco viejo Ya para estar rodando De esa manera, ¿ves? Y que Bueno, lo que pasa Es que, bueno Mira, yo lo que quiero Es como dice la canción ¿Ves? Seré el dueño De mi finca Y mi mujer Y pete que es mi perro Y bueno Y mi carricito ¿Me entiendes? Y bueno, vale Tú eres mi hijo ¿Me entiendes? Y yo lo sangre De mi sangre ¿Me entiendes? Y yo, bueno O sea, que dame un chance ¿Ves? Una oportunidad Para ver si yo me acomodo ¿Vale? ¿Qué dice? Pues Le paga Tu mamá se va a poner bien ¿Ves? Una mujer fuerte Joven Y si cumple el tratamiento Al pie de la letra No va a tener ningún tipo De problema con la atención Gracias, Carlos Raúl Gracias de nuevo Por tu interés Adriana, por favor Tú no tienes nada Que agradecerme ¿Sí? Tú sabes que yo hago esto Porque simplemente quiero Gracias Claro que sí Claro que te lo tengo Que agradecer Porque uno en esta vida Tiene que ser agradecido Y es justo Que yo te lo agradezca Porque tú te portaste Demasiado bien con mi mamá Sí, 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 Adriana Eso está muy bien Esto es una ridiculez Tú y yo tenemos que hablar ¿Sí? Tú y yo tenemos que hablar ¿Hablar de qué, Carlos Raúl? ¿O me explicas ahora mismo Qué es lo que tienes que hablar Con esta cocinera? O voy a pensar lo que no es Yo te tengo en salsa Mamita linda Yo te tengo en salsa Yo te tengo en salsa ¿Qué es en serio, chavo? Yo me jubilé la primera Una pavelista Agradecí esa segunda Aza que me hiciste en el mercado Vale, mira La verdad que no fue nada Cualquiera de mi lugar Hubiese hecho lo mismo No, cualquiera No, señor Solamente un varón así legal Se cuadra así de frente Y sin arrogar Para defender una jeva Que ni siquiera conocen Sí, tú dices Y te lo digo Cuantas veces tú quieras Porque esa sí tengo yo Pana de mis panitas En la verde y en la madurita Chocatela ¿Por qué te molesta, Carlos Raúl? La muchacha es una cocinera ¿O no? O mesonera, no sé Yo la vi sirviendo No, no, que tú te lo buscaste Sí, mamá Epa, epa, epa Quieto, hijo Quieto, hijo Porque yo no necesito Que nadie me defienda Y además yo no he hecho nada Mi amor, yo solo dije la verdad Mire, señorita Si usted cree que llamarme Mesonera O cocinera Es una ofensa Se equivocó Porque servir No degrada Engrandece Además, eso es lo que usted Hace en su espada Con sus clientes Sí, mi amor, pero Y si usted Lo que está de celosa Sepa y entienda Que entre este señor y yo Lo único que han habido Han sido un montón De equivocaciones Él es su novio Usted es su novia Y yo soy la chef Que trabaja con su hermano En eso se resume todo Así que, con permiso Tú no vas a dejar Que esta mujer Me hable así, ¿verdad? Yo creo que lo mereces No me dejes Hablando sola Carlos Raúl Yo te tengo en salsa Gente en Miami Y todo Bueno, él no Pero lo estoy buscando Sí Chavo, chavo Mi hermano es el tipo Tu hermano Y tu hermano es manager Manager Cantador de zona Cobrador de peaje Guardador de mercancía En tránsito Representante artístico Un pocotón de cosas más ¿Y tú crees Que tu hermano Ayudarte? Pero por supuesto Falta solamente decirle Que eres panito mío Y Yo te voy a hacer Esa segunda a ti Pero tú vete pensando Chico ¿Cómo vas a pagarme Cuando seas famoso? Mira, Clarisa Aquí está la tarjeta Del director Ok Si tú pierdes Esa entrevista Diego se va a quedar Sin cupo en el liceo Y después cero estudios No, Chale, Joel Porque tú no me haces La segunda, vale Lo que pasa es que Empecé a trabajar hoy Y me da como pena Pedir permiso, ¿no? Sí, pero vamos hasta claro El muchacho es hijo tuyo No es hijo mío Y si tú tienes tiempo Para andar con Humberto También deberías tener tiempo Para dedicarte a Diego Ok Así que ahí tienes La dirección del liceo Y el nombre del director Y señorita Yo me retiro ¿Quién dijo que no? Claro que voy ¿Por qué esa tipa Se puso así? No sé Yo no le dije nada Para ofenderla No, es que no fue Lo que le dijiste Sino ¿Cómo se lo dijiste, Ninoska? ¿Querías ofenderla? ¿Humillarla? Admítelo No, 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 no Yo lo que quería Era ponerla en su sitio Que es muy distinto ¿Ah, sí? A ver, ¿y eso por qué? Dime, dime Aclárame eso ¿Por qué? Dime ¿Quién eres tú Para atribuirte ese derecho? ¿Qué te hizo ella? Ay, estoy por creer Que esa es la mujercita Por la que quieres dejarme Sí, yo sé Que es un disparate Porque tú, obviamente Eres un hombre mundano Y esto es una niña ordinaria Pero ¿sabes qué? Esa mujer ahí Donde tú la ves Sabe perfectamente Cómo enredar a un hombre Minosca, qué prejuiciosa eres Prejuiciosa no, mi amor Realista ¿De qué crees Que viven esas mujeres, ah? De levantarse hombres como tú Que creen que se las saben todas Y terminan estafados Por esas pisapacitos No, 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 no O a ti te clonaron en España Y esta mujer que está aquí Pues no eres tú O yo estaba hipnotizado Sencillamente eso Estaba hipnotizado, ¿sí? Y esta clase de numeritos Te desprestigian, ¿sabes? ¿A mí? Sí, sí, a ti A ti, Minosca Porque esa muchacha No es lo que tú crees, ¿no, señor? Ella todo lo que ha hecho Se lo ha ganado Con el sudor de su frente Luchando, trabajando bastante Mientras que tú El mayor esfuerzo que hace el día Es firmar un cheque, por ejemplo Así que piensa eso Antes de ofenderla otra vez, ¿ok? ¡Váyalo! Está mal educado, chico Vamos Aquí se acabó la vacancia Ponte a buscar trabajo Fue lo que pasó, viejo Es el fastidio Sin revirar Sin revirar Antes de los 13 años Ya yo había salido a la calle A trabajar Lavé carro Limpié zapatos Hice de todo Y tú Ya has pasado los 20 Y tú Dame, 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 dame ¿Ah, no? Tú sabes muy bien Que te grito que sale Pana, te grito que yo mato Adicional, tú sabes Cómo son mis negocios, ¿no? Tú guiso Tú guiso Porque a mí nadie me saca de la cabeza Que tú con tus amigotes Lo que te traen es algo sucio Además de esa me va a ofender, ¿no? Toma Aquí tienes 50 mil bolos Anda, para que te hagan un corte Como un hombre Te sacas la fotografía Y todos los papeles que hagan falta Y esta misma tarde Quiero que me des noticias Si conseguiste o no trabajo Ah, otra cosa Las 50 lucas son prestadas Cuando cobre me las paga, ¿ok? Dale, pues Bendición Te bendiga Bueno, lo que sí dijo el médico Es que tengo que estar tranquila, ¿sabes? Que no debo preocuparme Exacto, mami Cero angustias Y además tiene que ponerse en control Con el cardiólogo Te preocupes que de eso me encargo yo Que yo hasta la llevo al médico así sea amarrada Se ve exagerado Mira, decir, hey Tú has estado metida todo el tiempo en la cocina Ay, qué pena Usted sabe que a mí me encanta el fogón, señora Matilde Aquí lo importante es que usted se recupera pronto Bueno, menos mal que todo esto no pasó más que de un susto Ahora deberíamos bajar Yo voy a estar sola y debe estar abollado Sí, sí, sí Bueno Usted no se preocupe por nada, mi amor Sí, de nosotros nos vamos Sí, papi, yo la cuido Sí, papi, yo la cuido Sí, papi, yo la cuido Vamos, pues, vamos Sí Ay, esa es casita de mi mamá Esa es casita de mi mamá Sí, yo ya voy, mami Ya voy, Dios mío Ay, hola, granita Y tu mamá Ay, Matilde, Matilde Esta vez tu papá se iba a cambiar, Diego Tú vas a ver que no te vas a arrepentir, mi amor De haberle dado otro chance Mira, mamá, ¿y aquí no hay una chambita así como para mí? Sí, mi amor Pasando coleto ¿Qué, chico? Tranca esa boca que me vas a llenar el piso de baba Bueno, ajá, ajá ¿Para qué fue que me mandaste llamar? Bueno, mi amor Porque tengo esta platica, ¿eh? Mira, agarra ahí Esto es para que te compres una camisita decente y un par de zapatos Guárdale Ajá, pues Mira, hoy no es mi cumpleaños, ¿eh? Seré tonto, chico Ese es para ir al liceo Que vamos a la cual directo para tu cupo ¿En serio, mamá? Sí, mi amor, así es Así que usted va y se compra lo que le dije Y me espera en el liceo Aquí está la dirección Aquí está, tome Ahí está ¿Qué, mamá? No, no, si va, si va, si va Mira, tú no la podemos pelar, oíste Tú no la podemos pelar Mira, yo te espero allá, pero No me haya faltado No me haya faltado, ¿ok? Ay, claro que no, mi muchachote Vaya a separar Que ya vamos a verlo Yo solamente vine a decirles que Que lamento mucho lo que pasó Ay, manita, manita Yo te juro por la Virgen Santa Que yo no quería hacerte daño ¿Cómo, chica? ¿Cómo? Si tú eres Si tú eres mi hermana Si tú eres mi familia Tú eres mi sangre ¿Quién había dicho eso? Yo conto Ay, no, mira Lo que pasa es que, mira Yo te voy a explicar Cuando yo vi el retrato de Patricita Y en la comisaría Lo primero que me vino a la mente, chica Fue tu angustia, mujer Tu angustia, tu dolor de madre Por no saber absolutamente nada de tu hija Y tú sabes perfectamente Que yo sé de lo que estoy hablando, Mati Ok, suficiente Yoconda, muchas gracias Te puedes ir Ay, Adriana No me hables así, chica No me trates así Porque me vas a hacer sentir más culpable Ah, bueno Es justo y necesario ¿No? Ay, chica Es que realmente Los hijos son unos verdugos Pero tú me entiendes Yo sé que tú me entiendes, ¿verdad? Porque tú sabes que yo Lo único que quería era Darte razón de Patricia ¿Verdad que tú lo sabes? Sí, sí Yo lo sé Bueno, entonces Tú me perdonas ¿Tú crees que tú puedas perdonar a tu hermana? No, pero si yo no tengo nada que perdonarte Yo te prometo que más nunca va a volver a pasar Más nunca te lo prometo Y entonces, Victoria ¿Qué es lo que es? Ay, ¿qué te pasa, Yuritsi? ¿Estás alterada? Quédate, quédate Sí, quédate ¿Todo serio? Altera vas a quedar tú, chica Cuando yo te diga Que estuve hablando bien rico Con tu novia Ajá Y para que te pierdes Y para que lo sepas de una buena vez Ya yo cuadré con él Para ayudarlo a ser cantante ¿Tú? No me digas ¿Y que tú crees que en esta vida Tú eres la única que puede hacer algo? No, mi amor Yo voy a hablar con mi hermano John Lennon Para que lo palan Que hay conmigo Mira, Yuritsi No le estás prometiendo cosas a Diego Que no le puedes cumplir, ¿oíste? Porque déjame decirte Que él ya es bastante soñador Y lo que necesita Es que le bajen los pies a la tierra No que lo pongan en órbita Ridícula ¿Qué es? ¿Qué vas a ver tú? ¿Qué es lo que necesita él, chica? Claro, como está celosa Porque no puedes hacer nada En cambio Yo sí No lo ilusiones, ¿oíste? Vale, lo vas a hacer sufrir Yo lo voy a hacer famoso ¿Eh? Y cuando eso pase Voy a venir directico para acá Para restregártelo en la carota Y a usted también Cállate ¿Y Adriana sabe que terminaste con Inosca? No, hombre, todavía no se lo he dicho ¿Y eso? Hermano, no he podido hablar con ella Si esa mujer no quiere ni verme en pintura Es que... No sé, hermano Y después del numerito de Inosca Pues tú me dirás, ¿no? Ay, 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 mi pana Mira, la cosa está más grave De lo que yo pensaba Ay, ¿tú por qué dices eso? Bueno, porque cuando una mujer gusta de uno Por más brava que esté Siempre te escucha A ver, Mauricio ¿Qué me estás queriendo decir? Que la tal Adriana No da señales de querer retratarse contigo Hombre Si más bien lo que está es Haciéndose la dura ¿No? ¿No crees? Puede ser, puede ser Pero... Es el momento que te hagas una pregunta crucial ¿Tú no estarás enamorado solo? ¿En serio, Iránita? ¿No te molesta que no hayas ido a ver a tu mamá Para ver cómo seguía y todo eso? Ay, claro que no, César Además que me imagino todo el trabajo que tendrían aquí Y tranquilo Que ya mi mamá está mejor Hoy le dieron de alta Mira, ¿y qué pasó aquí? ¿Dónde está toda la gente? Ah, bueno Los hice salir a todos Espérate, por favor Porque quería mostrarte algo El nuevo menú Del restaurante ¡Guau! Pero qué belleza ¿Quién lo diseñó? ¿Tú? Ay, a qué me importa Ábrelo, léelo Sopa de Adriana César, ¿incluiste mi versión de tu sopa de tomate en el menú? Es lo menos que podría hacer por ti Además, porque tu sopa de tomate es casi tan buena como la mía ¿Casi? Tu sopa de tomate es tan buena como la mía ¿Tú sopa de tomate es mejor que la mía? Sí, sí Es mejor, es mejor Secreto Calla Ok 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 César Eres un solo Gracias A mí el que me tiene preocupado es el John Lennon Ese muchacho no quiere estudiar, chico No quiere chambear, no quiere salir para nada Lo que se la pasé va guiando todo el día Bueno, mariposa tiene que acordarse que fue gallina Ninguno de nosotros a su edad no habíamos tampoco que hacer con nuestras vidas Sí, brother Pero nosotros éramos unos chamos de zanahoria Nosotros andábamos inventando sociedades Y mucho menos en mala junta Eso es verdad Nosotros éramos unos muchachos sanos Inocentotes ¿Cómo se dice? Bueno, y John Lennon no lo es, pues John Lennon No Chico John Lennon es inocente y yo soy obispo de Caracas No No, 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 no Ese tipo es un bichito Sobre todo anda que anda ahora con un par de velandros No, que ni te cuento, pues Ah, no Contada de esa manera, Emerson, entonces Es preocupante la cosa Bueno, vale, pero tú y yo, ¿qué onda? No le dieron una educación con unos principios sólidos a ese muchacho Para lo que me sirve, Emiliano, para lo que me sirve Cuando yo le pongo un parado a John Lennon Entonces llega yo, ¿qué onda? Y la cagüete Eso es lo que hace Lo mismo me pasa con Mel Gibson Y yo, igualito, igualito Es que esa mujer no me deja ejercer la actualidad con mis hijos No me deja Bueno, papá Entonces no te queda otro remedio Si no pones manos duras, Emerson Emerson A las mujeres hay que tratarlas con carácter, hermano No, que vao Mi pana, que vao No, porque si yo me le pongo duro a Yoconda Entonces paso una semana sin ver a que yo No, no, mira No, 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 no Yo aguanto cualquier dieta, pero vegetariano No, 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 hermano No, Mauricio, no, no, mira Yo me puedo imaginar cualquier cosa Menos que estoy enamorado solo ¿Qué pasó? ¿Y por qué no? ¿Y qué te hace pensar que ella siente lo mismo que tú? A ver Bueno, yo la besé, papá Y ella no me rechazó No es suficiente Habría que pensar qué sintió ella ¿Tú lo sabes? Mire, compadre, compadrito Cada pulpero alaba su queso Yo la besé Y compadre, créame que Adriana se timbró cuando la besé Uno sabe, uno sabe Y uno hace sentir a una mujer Y uno sabe cuando la hace sentir Bueno, compadre, entonces láncese Busca a esa dama Y dígale sin miedo lo que siente por ella ¿Tú crees? Claro, doctor Para estar aquí andando mejor es caer ¿No es así? Caramba, dichosos los ojos que te ven Pero mira quién tenemos aquí Nada más y nada menos que a la quita maridos del año Cuéntanos, anda Todas queremos saber cómo piensas quitarle el marido a mi cuñada Llamaba para reportarme Y para preguntarte cuándo damos el siguiente paso Ya es tiempo Mientras más rápido te muevas, mejor Tú sabes lo que hay que hacer Voy con todo entonces Pero qué buena broma, chico, ¿no? Sí, bueno, ni modo, ¿qué vamos a hacer? Dale, allá, allá resolvemos Adiós ¿Qué pasó, Nacho? ¿Algún problema? Sí Mi idea es que Las cosas no están bien en Caracas Mi amor, a mí me da mucha pena contigo, ¿sabes? Pero yo creo que vamos a tener que interrumpir la luna de miel ¿Qué? Es que No hay nada que yo pueda hacer, mi vida, créeme Me necesitan allá, es urgente Tengo que ir lo antes posible, así que Bueno, haz las maletas porque Nos vamos ya Ah, pues que voy a querer yo quitarle el novio nada a tu cuñadita, mi amor Mira, eso fue de un tigre que yo maté hace mucho tiempo Por unos dolaritos, tú sabes Es que eso fue una cortesía ahí de una novia De una noviecita ahí, de una ex Trabajo sucio, que lo llaman Ajá, claro, exactamente Y como alguien tiene que hacerlo, pues venga, había unos dolaritos de por medio Y a mí no me importa Y cuéntame, ¿y tú qué haces por aquí? ¿Vienes a cuidar al negocio o a cuidar al novio? Ambas dos, inclusive Mmm, me parece muy bien ¿Qué? ¿Cuándo se casó? ¿Y para qué lo quieres saber? No me digas que tienes una ex por ahí que te quiere contratar No, mi amor, claro que no Lo que ocurre es como ese novio tuyo está así todo tan re bueno Mi amor, debe tener segurito unas cuantas por ahí velándotelo No, pero fíjate que no me preocupa porque A menos que tú sepas de alguien en concreto Ay, que no, chica Pero de todas maneras, una cosita Yo no me descuidaría, ¿viste? Bueno, ahora te dejo porque me tengo que ir para la charla esta del doctor, ¿qué? Estraulín Estreule Estreule Chao, manita Ok, no me vaya a fallar, mamá, que todavía hay tiempo No me vaya a fallar Mamá, mamá, mamá Mamá, ¿por qué me haces esto? Vale, ¿pero por qué me haces esto? Buenos días Bienvenidas a la charla cirugía estética sin bisturí Con el doctor William Estreule El doctor Estreule es uno de los médicos más distinguidos en el área de cirugía estética Y rejuvenecimiento facial Y hoy nos dará una conferencia sobre lo último en terapias antiarrugas El relleno facial Se trata de una terapia indolora, efectiva y de bajo costo Con resultados rápidos y duraderos que garantizan una notable mejoría en el aspecto de la piel Al finalizar la charla, todos los interesados en participar en el taller que próximamente Le dictará el doctor Estreule pueden inscribirse en recepción Gracias y que disfruten la conferencia Gracias a la señorita Valladares por esa introducción Bueno, tal como les decía mi amiga Anoska El relleno facial es una técnica que es muy moderna Ya que se avanza en todo lo que tiene que ver con el relleno Dios mío, esa es la terapia que yo necesito Claro, efectiva, económica y duradera Ay, cómo échale, vale Si yo me pudiera hacer todo esto aquí en este spa Hacia un vez que me quisiera más Claro, y se llamó tan feliz Un chaleosito, vale Que te cueste hacerme un milagrito Aunque sea uno solo, vale, uno solo ¿Otra vez tú? ¿No ves que estoy ocupada? Adriana, no seas infantil, vamos a hablar Chico, ¿en qué idioma quieres que te diga que yo no tengo nada ni quiero hablar contigo? Ok, perfecto, perfecto, está bien, está bien, no hay ningún problema No hables, escúchame, escúchame Ay, no quiero escucharte Déjame en paz, Carlos Raúl No puedo Y no puedo, Adriana, porque... Acabo de entender que te amo Si, Adriana te amo Y apuesta mi vida que tú también me amas a mí Yo me envuelvo en tu mirada Yo tengo un corazón que a ti te busca Y enloquece cuando faltas tan cerca de... ¿Parte yo? Por favor ¿Quisieras tú? Mira, Carlos Raúl, apártate Apártate si no quieres... No, no puedo, no puedo Se siente muy rico estar así en la distancia de un beso Carlos Raúl, por favor Cuento tres y llevo... Ay, Dios mío, Dios mío, cuántos llevo No sé, no lo sé A mí también se me nubló la mente No, no, no Carlos Raúl Ay, sí ¿Qué es lo que tú quieres? Que yo te diga Ay, doctor Perrón Y yo también lo quiero Y no me importa que tenga novia Y que se vaya a casar No me importa Pues estás muy equivocado ¿Quién crees tú que soy yo, ah? Adriana, yo simplemente quería decirte lo que siento Eso era todo Ya no me lo puedo seguir negando Pues de todas maneras Mi respuesta es no Adriana Yo no espero que me sientes Me conformo con que sabes que ya entraste a mi vida Y loco, voy a dejar que salga de ella ¿Y cómo vas a hacer? Porque yo no soy mocha Ya lo que tenía que hacer ya lo hice Te robé el corazón, dibujito Así como tú te robaste el mío Yo tengo un corazón que a ti te busca Y enloquece Qué interesante todo lo que está diciendo el médico, ¿verdad? Como pueden ver Los riesgos y costos de esta terapia son muy bajos Tomando en cuenta los resultados altamente satisfactorios que garantiza Sin más Muchas gracias ¡Bravo! ¡Maravilloso! ¡Fantástico! ¡Mi jefa! Muchas gracias, doctor Qué importante el mensaje que nos acaba de dejar hoy el doctor Estreoli ¿Y qué acertaba? Porque sin duda no hay nada más significativo para una mujer hoy en día Que su belleza ¡Esa es verdad, mi jefa! ¡Bravo! Y estar bellas es algo que debemos conseguir a cualquier precio, muchachas Porque no hay nada que eleve más la autoestima de una mujer Como verse y sentirse bellas ¿Verdad que sí? ¡Aplausos! Mira, claro que sí, claro que sí, es verdad Dime tú, ¿dónde tú consigues una mujer hermosa con problemas? No lo hay Al menos una de ella hasta la pobreza le queda bonita ¿Verdad que sí? Bueno, las interesadas en la terapia pueden inscribirse en el taller que dictará el doctor Estreoli Y ya saben, muchachas Tienen la oportunidad de cambiar su vida No la desperdicien ¡Aplausos! ¿Qué? ¿Te vas a inscribir? No, niña, imagínate Yo estoy pelando La última plática que tenía se la di a Diego porque... Porque... ¡Ay! ¡Ay, Santa Cachucha, mi hijo! ¡Ay, se quedó esperando en el liceo! Mira, después hablamos, ¿oíste? ¡Chao! ¡Cuídate! ¿Qué pasó? ¿Conseguiste un copo? Pues no Para ver ya no conseguí nada ¿Pero por qué? ¿Qué te dijeron? Bueno, nada, nada, que me venga a decir Si no hablé con nadie ¡Mira! ¡Deja el vacilón! Cuéntame qué fue lo que pasó No, dale No pasó nada, mira Lo que pasó fue que... Que mi mamá no fue Mira, me quedé toda la mañana esperando Toda la mañana esperando en el liceo y... No, mi mamá no apareció No, Diego, yo no sé qué decirte Mira, ¿y si le pasó algo? Bueno, a lo mejor no le dieron permiso en el trabajo Como es nueva No, mi flaca No, mi flaca, mira, eso no fue lo que pasó Mira, lo que pasó fue que... Que mi mamá se le olvidó que yo existo Que ya yo no le importo Escúchame, sí, escúchame Ven acá, ven acá Escúchame, escúchame No, no, no quiero, no quiero, no quiero Uy, yo no quiero Carlos López, tú tienes tu vida Yo tengo la mía y mi trabajo Y eso tienes que respetarlo Además, eso de que le estén armando a una... Ya, yo terminé con Inosca Un lío sin necesidad Eso es como... ¿Qué? ¿Qué, tú qué? Sí Terminé con Inosca Se acabó Tengo media hora tratando de decírtelo Pero tú no escuchas No, no, ya va, ya va Tú, tú estás frito Tú estás rebosado, zancochado Tú estás loco, pues, loco Beatrice, yo no acabo de hablar contigo ¿Qué estás haciendo ahí, sentada, pensando tonterías? Vámonos, muévete Nos tenemos que ir Tonterías no, Nacho Tú y yo nos acabamos de casar Estamos de luna de miel Este es un tiempo consagrado para nosotros No te me pongas cursi Yo soy un hombre de negocios Y tengo demasiado que perder Para venir a sacrificarlo Por ese romanticismo infantil tuyo Nacho, no seas tan insensible, ¿vale? ¿Cómo tú me vas a decir en la cara Que los negocios son tu prioridad? Mira, Beatrice En este momento yo soy tu prioridad Y Beatrice, nada Me haces el favor ahora mismo Llamas a Caracas y cancelas lo que sea que tengas Porque tú estás de luna de miel con tu esposa Y el que quiera entender que lo entienda Y el que no, que se friegue Mira, yo no me casé Para que mi mujer me esté llevando la contraria Y se esté quejando por todo Me estás lastimando, Nacho Otro día Cuando tengamos tiempo viajamos Pero ahora nos regresamos para Caracas Y punto Así que haz las maletas, Beatrice No quiero tener que repetirlo Ya va, ya va ¿Tú pretendes que yo crea que tú terminaste con tu novia Solo por mí? Adriana, mi relación con Inosca ya estaba más que agotada No tenía ningún sentido seguir con ella Está bien Déjame preguntártelo otra vez Tú terminaste con una tipa Bella, rica Inteligente Empresaria Ah, y que de paso está loca por ti Solo para estar conmigo ¿Y para que no haya obstáculo entre tú y yo? Ay, ok Mírame bien la cara Mírame Dime qué ves Veo a la mujer que me trae de cabeza ¿Estás seguro? No me dejas borrar Mírame bien ¿Ves? Porque no soy estúpida Si tú quieres que yo crea que tú terminaste con tu novia Solo por mí, estás equivocado Chico Hay que ver Todo lo que hace un hombre para levantarse una mujer Adriana, yo por ti soy capaz de hacer cualquier cosa Y esto no es un cuento Esto es una verdad ¿Qué no es un cuento, hijo? ¿Puedo saber qué hable? Yo te tengo en salsa Ay, qué rico, mami Yo te tengo en salsa Cosa más buena, mamacita Yo te tengo en salsa Mamita, chico Señor, te tengo en salsa Yo te tengo en salsa Yo te tengo en salsa Yo te tengo en salsa Mamita, linda Yo te tengo en salsa Mira esa chica cómo camina Con ese tumbao del pasillo a la cocina Si como caminas, tú a mí me cocinas Pegado a ti, me tendrás toda tu vida Oye muchachita, tú me tienes loco Te tengo en salsa, que buena tú estás Cuando lo meneas, aumenta mis ansias Firmas mis sentencias